Merodeaban las calles de la capital en busca de una eventual víctima. Habrían realizado una detonación de arma de fuego en el sector del hospital Andrade Marín en Quito y se dirigían hacia el centro de la ciudad para seguir delinquiendo. Lo que no se imaginaban es que se iban a encontrar con un operativo policial y la sonrisa se les borró de su rostro. Mientras realizaba un operativo antedelincuencial en el sector de la Marín, procede a identificar a un vehículo que estaba en actitud evasiva. Tuvimos la alerta del ECU-911 de que venían realizando actividades sospechosas en el sector del hospital Carlos Andrade Marín. Con una acción evasiva emprendieron la fuga, pero los elementos motorizados del distrito Manuela Sáenz no los perdieron de vista. Pese a que desde el auto apuntaron en contra de los uniformados, estos interceptaron a los malhechores y mejilla al suelo los pusieron. Por eso que se inicia una persecución desde aquí, desde el sector de la Marín hasta el sector de la Escuela Sucre, en donde son interceptados estos sujetos. Una vez que se verifica el vehículo, podemos encontrar en su interior a tres personas, dos de nacionalidad ecuatoriana, uno de nacionalidad venezolana. Ya en poder de las autoridades se logró evidenciar que el auto en el que se transportaban estaba reportado como robado y que incluso era manejado por un menor de edad. Una vez que son registrados, se encuentra entre sus pertenencias un arma de fuego de fabricación industrial marca Taurus con algunos proyectiles de arma de fuego. Al realizar las primeras investigaciones, uno de los sujetos es menor de edad, el mismo que manifiesta que fue contratado por estas personas con la finalidad de que maneje su automotor para poder realizar sus actividades ilícitas. Desde la Policía Nacional indicaron que se realizan las investigaciones pertinentes para determinar si los sospechosos pertenecen a alguna banda delictiva que impone el terror en la ciudad y estaría captando a los adolescentes para introducirlos en el mundo del AMPA. Informó Mauricio Sánchez.